Mía culpa, y cuando digo mía culpa, es porque también ingreso en esa suma de errores que hemos tenido los periodistas en Colombia con un jugador. Al que mencionamos solo cuando en Europa lo mencionan, solo cuando gana títulos y solo cuando para la prensa internacional es muy importante. Juan Guillermo Cuadrado. Así como hablamos de James y de Falcao, hay que mencionar a Juan Guillermo Cuadrado dentro de la cúspide de los jugadores que han dejado definitivamente muchísimo. No solo para la marca colombiana en el fútbol, sino para la marca internacional de nuestro balompié. Ese Juan Guillermo Cuadrado que empezó en el cuadro independiente de Medellín, bueno, estuvo primero en Río Negro, en la B, y después, desde hace muchos años, se fue para Europa, para el fútbol italiano, estuvo en el fútbol inglés, y siempre ha estado superándose al punto de que la Juventus determinó, ya hace mucho rato, contar con sus servicios y pagar sus derechos a pesar de la edad que tiene ya Juan Guillermo Cuadrado. Jugador mundialista, dos mundiales, importantísimo. Juega por un costado o juega como extremo, pero Juan Guillermo Cuadrado merece todos los honores que podemos brindar nosotros los colombianos. Es un chico, bueno, ya no tan chico, pero es un jugador que tiene definitivamente esa marca de salir adelante, esa marca de triunfo. Así es Juan Guillermo Cuadrado. Y ojalá tengan la oportunidad de estar en Qatar. Ojalá tengan la oportunidad a los colombianos de ir a un tercer mundial. Juan Guillermo Cuadrado. Hombre, mía culpa. A veces mencionamos a unos y nos olvidamos de uno tan importante como lo es este jugador. Jugador además que no sabemos de dónde es. Antioqueño, si es del Cauca, si es del Valle, si es de dónde. Porque todo Colombia lo quiere.